Bueno, vamos a hacer una página web con marco, como siempre, el tag HTML y cerrar HTML y los marcos no tienen body, tienen un frame set, que es un conjunto de marcos a los que se le pone filas o columnas por ejemplo, nosotros vamos a dividir la página entera en dos filas, una que ocupa un 10% y luego asterisco significa que lo va a ocupar el resto, ¿vale? y ese frame set va a tener dos frames, un frame, un marco, el marco de arriba, que va a tener como nombre arriba, podemos poner cabecera como hemos puesto en clase y ese red se indica la página que va a ir ahí, ¿vale? vamos a llamar cabecera.tml, que ahora lo haremos, ¿vale? y luego dentro de la fila de abajo vamos a poner otro tag frame set y lo vamos a dividir en columnas uno que va a ocupar 200 o 100 píxeles, voy a ponerle 150 píxeles y el otro, el resto de píxeles, lo que ocupe la pantalla lo va a ocupar eso, ¿vale? y aquí le vamos a poner vamos a cerrar los frame set, para que no se nos olvide para luego ¿vale? y aquí vamos a poner dos frames, es decir, dos marcos un marco que va a tener como nombre navegación que va a contener la página navegación.html y otro que va a contener el contenido en sí que en principio va a tener la página hemos dicho que lo vamos a hacer de Star Wars una nueva esperanza.html ¿vale? ahora si yo lo guardo voy a darle aquí aplicaciones web marcos marcos2 este lo vamos a poner html y le vamos a poner index antiguamente la página principal en el servidor se tenía que llamar index vemos como guardarlo como html ya colorea ¿vale? entonces tenemos aquí vamos a ver de cursar aplicaciones web marcos2 si lo vemos a esta página nos vamos a llevar a la sorpresa de que no se ve absolutamente nada ¿vale? ¿por qué? porque no están las páginas que tienen que estar no está la página de arriba la línea de la izquierda ni nada aquí ¿vale? vamos a hacerla nuevo vamos a hacerla cabecera html html ¿vale? esto va a ser head ¿se puede poner head? no se lo puedo poner si no quiero pero vamos title title cabecera y en el cuerpo vamos a poner eso el cuerpo ¿cuál es el cuerpo? pues cabecera al principio no lo vamos a poner mucho más para no complicarlo el caso es saber lo que sale en cada sitio ¿vale? si recordamos el archivo que iba ahí se tiene que llamar cabecera.html así que si lo guardamos ahora ponemos cabecera decimos que lo tienen que guardar como html le vamos a guardar y marcos 2 index ya sale la cabecera ¿vale? bueno también tenemos que hacer la barra de navegación vamos a copiar esto que le tenemos que llamar navegación.html entonces le damos archivo nuevo esto va a llamar navegación y aquí vamos a poner tres enlaces los enlaces eran a href la página una nueva esperanza .html y aquí ponemos el texto barra una nueva esperanza luego tenemos el imperio contraataca el imperio contraataca y el retorno del jedi que es el retorno del jedi el retorno del jedi vale lo guardamos esta era navegación navegación html si le cargamos la página aquí tenemos el enlace ¿vale? y ahora tenemos que crear las páginas vamos a ponerle un br que se nos ha olvidado hasta mañana aquí salto de línea como veis mucho copia y pega ¿vale? y esta misma la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí vamos a poner una nueva esperanza el joven look pa 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 ¿vale? no me interesa demasiado esta se llama une una nueva esperanza ¿vale? y creo dos nuevas a una la llamo el imperio contraataca das bide esta se llama eic html y por último el retorno del jedi ¿vale? el retorno del jedi un look entrenado por ejemplo ¿vale? y esto se va a llamar html de modo que si ahora actualizo se me cargan las páginas además los enlaces el imperio contraataca ¡ah! muy mal ¿por qué se me carga aquí? porque no lo he puesto el target al enlace que es donde se tiene que cargar el enlace ¿vale? entonces le tengo que decir que en la página de navegación el target es ¿cómo se llama? es contenido de modo que tiene que salir en contenido el enlace no ahí en la misma el mismo frame ahí está a ver si ahora funciona vamos a actualizarla claro ahora me dice que es para mí a ver si actualizamos esta el imperio contraataca se carga aquí el retorno del jedi también se carga aquí nueva esperanza aquí ¿vale? los marcos se han quedado antiguos como tecnología sin embargo la estructura de la página de otra manera es siempre parecida a una cabecera una página de enlace y una parte principal ya veremos cómo las vamos a ir implementando conforme vayamos avanzando la página de navegación es una página aplicativa que la primera es